¿Qué es la Matemática para la Economía y la Empresa? Buenos días, soy Trinidad Casasus, profesora en el Departamento de Matemáticas para la Economía y la Empresa de la Facultad de Economía y en este vídeo vamos a ver operaciones con matrices usando Excel. Una matriz es un conjunto ordenado de números, ordenado por filas y columnas y como vemos aquí tenemos dos matrices de orden 3x4 que queremos sumar. 3 es el número de filas, 4 es el número de columnas y para sumar matrices sabemos que hay que sumar matrices con el mismo orden de filas y columnas. Usando Excel lo que deberíamos hacer sería considerar siempre que usemos una función en Excel tenemos que empezar con igual igual en la barra de herramientas y a partir de aquí vamos a sumar el primer elemento de la primera matriz más el primer elemento de la segunda matriz. Le daremos a Enter y con esto tenemos que 1 más menos 2 es menos 1. Si tenemos 4 columnas extendemos usando Excel y vemos que menos 2 más 2 es 0, 4 más 0 es 4 y 7 más 2 es 9. Si esta fila la extendemos a las tres filas que serían la matriz obtenemos directamente la suma de esta matriz. Si queremos poner el símbolo de matriz, los corchetes simplemente podemos copiar y pegar y moverlo al lugar donde queremos ponerlo. Otro modo sería insertar, usar formas y buscar con este corchete también tendríamos, si quisiéramos insertar, tendríamos esta forma. Como ya lo hemos insertado, borramos. Otra operación que se puede hacer con Excel es multiplicar por un escalar una matriz y sumar o restar matrices con ellas. Por ejemplo, en este caso tenemos dos matrices que están multiplicadas por dos números reales, 4 y menos 4, lo que vamos a obtener es 4 por la primera matriz menos 4 por la segunda matriz. Como hemos hecho anteriormente, nos colocamos donde queremos que aparezca el primer término de la matriz, en lugar 1, 1. Y aquí, como antes, usamos igual y multiplicamos por el primer parámetro, que en este caso, como queremos que la casilla se mantenga fija, es necesario poner los dólares delante de la fila y la columna. Multiplicamos por el primer término de la primera matriz más el segundo parámetro, que también pondremos los símbolos del dólar multiplicado por el primer término de la segunda matriz. Si le damos a Enter, obtenemos 4 por 2, 8, menos 4 por 1, 4, 4. Si es como tenemos dos columnas, extendemos el 4 a las dos columnas y después, como son tres filas, pues extenderemos también el resultado a las tres filas. Si queremos comprobar, por ejemplo, 4 por menos 3 sería menos 12, más 16 sería 4. Igual que antes, si queremos poner un símbolo de llaves, lo único que tenemos que hacer es copiar o insertar, que insertar, en este caso voy a usar este término, este método, insertamos la llave y tenemos exactamente igual. Podemos hacer, sí que, un ejercicio más, pero sería de la misma forma. Si queremos multiplicar este escalar por esta matriz menos este escalar por esta matriz, pues igual que antes, tendríamos igual primer término. El primer término, en lugar de ponerlo como celda, podemos también simplemente ponerlo como número por 1 menos 3 por 2. En este caso, tendremos 4 por 1 es 4, menos 6, menos 2. De la misma forma que antes, extendemos y después extendemos. Insertamos el símbolo, la fórmula y tenemos este símbolo. Bien, con esto yo creo que se pueden hacer, dejamos como ejercicio estos para practicar. Esta es la forma para sumar matrices y producto por un escalar. Si, por el contrario, lo que queremos es multiplicar matrices, deberemos usar, insertar funciones que vienen definidas en Excel. Excel. Por ejemplo, tenemos para multiplicar estas dos matrices, sabemos que para multiplicar dos matrices, el número de columnas de la primera matriz debe coincidir con el número de filas de la segunda matriz y la matriz resultante será el número de filas de la primera por el número de columnas de la segunda. En este caso, tenemos dos filas y tenemos dos columnas, por tanto, la matriz resultante va a ser una matriz 2 por 2 y multiplicaremos la fila por la columna correspondiente. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque lo primero que necesitamos en Excel es definir el rango donde va a aparecer el producto. El producto, en este caso, como tendrá dos filas y dos columnas, necesitamos seleccionar un rango de dos filas y dos columnas. Esto lo haremos seleccionando este rango y oprimiendo F2. De esta forma, el ordenador entiende que vamos a tener como resultado una matriz 2 por 2. Y en este caso, como siempre, cuando introducimos una función en Excel, usaremos el signo igual y queremos introducir una función. Las funciones podemos introducirlas oprimiendo F de X. En este caso, aquí nos aparecen algunas de las funciones. Si queremos buscar, como buscamos funciones matemáticas, venimos aquí a funciones matemáticas y aquí tenemos todo lo relativo a matrices, mDeterminante, mInversa y mMult. Si le damos a mMult, el ordenador entiende que vamos a multiplicar dos matrices. Nos pide la primera matriz, que será este rango, y nos pide la segunda matriz, que será este rango. Le damos a aceptar y en este caso, para obtener el resultado total necesitamos apretar en la vez control, mayúscula y entrar. Si tenemos control, mayúscula y entrar, obtenemos el producto de las matrices directamente. Podemos comprobar, 1 por menos 1 sería menos 1, menos 5 sería menos 6, más 6, 0. 2 por menos 1, menos 2, 4 por 5, 20, sería 18, y 0 por 2, 0. Exactamente igual que antes, insertamos nuestros paréntesis, los ponemos aquí y tenemos esta matriz. Esto sería una forma sencilla de obtener el producto de dos matrices. Por ejemplo, vamos a realizar este producto un poco más largo, que sería de una matriz 5 por 3, por otra matriz 3 por 4. Si tenemos esta matriz y queremos realizar el producto, sabemos que el resultado será una matriz de orden 5 por 4. Luego, nuestro resultado, tendremos que señalar 4 filas y 5 columnas. No, 4 columnas y 5 filas, que es el resultado. Como antes, apretamos F2, con lo cual ya tenemos. Y ahora podemos, igual que antes, igual buscamos la función mmult, con mayúsculas, mmult, la tenemos aquí, ya nos la sugiere el ordenador. La primera matriz va a ser esta, punto y coma, señalamos la segunda matriz, que será esta, y cerramos el paréntesis, y después recordar, control, mayúscula, enter. Como vemos, el producto de las dos matrices nos aparece, si queremos la insertar, formas, y tenemos el símbolo de la matriz. Sabemos, por ejemplo, que esta matriz, si queremos multiplicar esta matriz, menos 1, 4, menos 1, una matriz columna, por una matriz fila, tendríamos que, el resultado sería una matriz 3 por 4, entonces tendríamos 3, tendríamos 4 columnas y 3 filas, y 3 filas, F2, y ahora igual, señalamos la primera matriz, punto y coma, la segunda matriz, cerramos paréntesis, y control, tendríamos esta matriz 4 por 4. Como vemos, esto es un procedimiento, que cuando uno tiene matrices de grandes rangos, es muy cómodo. Ponemos, insertamos el símbolo, y con esto, dejamos estas matrices para practicar. Otra operación que podemos hacer con Excel, es determinante de matriz, sabemos calcular, nos conocemos la fórmula, hay un determinante de matrices 2 por 2, 3 por 3, pero cuando ya 4 o 5, es un poco más largo, y entonces podemos usar Excel. Excel, en este caso, como el determinante de una matriz es un número, no hace falta señalar rangos, simplemente buscar la función, que en este caso, será M, si buscamos aquí, M determinante, si tenemos M determinante, le damos a M determinante, señalamos la matriz, perdón, sería la matriz esta, cerramos, y como antes, control, mayúscula, enter, y tenemos menos 2 por 3, menos 6, menos 12, menos 18. Calcular determinantes es muy sencillo, como hemos visto, simplemente, M determinante, M determinante, señalamos la matriz, cerramos, y es importante, no olvidar nunca, control, mayúscula, y tendremos el resultado. Bien, esto se puede hacer, sabemos por ejemplo, para comprobar, que si tenemos una matriz diagonal, el determinante sería el producto de las diagonales, vamos a comprobar, que Excel calcula bien, usamos M determinante, señalamos la matriz, cerramos, control, mayúscula, entrar, y tendríamos menos 2 por 1, por menos 3, sería 6 por 2, 12. Podemos dejar esto, como vemos, Excel es una herramienta sencilla, útil y accesible para todos, entonces, con esta prueba, termina este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!